Ayombe Madreza y sabiduría El amor es más grande que yo Y que todas las cosas del mundo Más que el cielo, el sol y la tierra Es oír una expresión bonita de paz y cariño Es hablar de lo lindo en la vida con un gran amigo Y besar en la frente frucida al ser más querido Es caminar sin importar la lluvia y el sol al lado de alguien Es razonar al pretender a marcar la persona que a ti es más libre que el aire Y yo no puedo detenerte si tú te vas Tal vez buscando mejor vida pa' edificar En otras tierras ilusiones que llevarás Y que conmigo tienes miedo de realizar Y yo no puedo detenerte mi amor Y yo no puedo detenerte por ti Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Llora cordión Llora Porque aunque me duele no tenerla El amor es más grande que el sufrimiento Es mejor que se hable de amor O de rosas, perfumes y flores Que de odio, venganza, desdenes Cuanto temo soportar la tristeza si te vas de mi lado Cuanto añoro una choza bien lejos pa' pasar mi mal rato Y que nadie conozca la pena de este enamorado Verte marchar es derrotar el egoísmo fugaz que perturba mi vida Es aprender a valorar un deber Que se llama creer en la gente querida Y yo no puedo detenerte si tú te vas Tal vez buscando mejor vida Cualificar en otras tierras ilusiones que llevarás Y que conmigo tienes miedo de realizar Y yo no puedo detenerte mi amor Y yo no puedo detenerte por ti Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Viva Yesuru Y yo no puedo detenerte mi amor Y yo no puedo detenerte por ti Si no has podido realizar tu ilusión Es preferible que te olvides de mí Y yo no puedo detenerte ciudad